Hola, soy yo de BetScramerman en un nuevo video de Minecraft y bueno, intenté grabar un episodio de hoy pero no me dejó, así que voy a intentarlo con la región de Strain Recorder Area, que es con la que mejor grabo. Y bueno, básicamente lo que quería mostrar es que tengo bolitas de nieve y pues es de noche. También quería decir que si ven algún cambio, como por ejemplo mi armamento, pues es que solo tengo el peto de hierro y nada más, no puedo conseguir nada más. Voy a quitar un momentico la música para que esto sea música seria. Y bueno, como iba diciendo, me he quitado, o sea, tengo, hay varias cosas que quiero discutir con ustedes, por ejemplo, tengo el Optifine. Miren, uy, capturé la pantalla, no quería eso. Bueno, miren a cuántos fraps voy, voy a 14 fraps y todavía puedo mejorarlo, solo que aún no sé cómo y voy a averiguarlo. Si alguno sabe, pues aquí tienen las opciones, aquí tienen los ajustes de video, que es con lo que se puede avanzar. Yo no, a mí no me gusta dejar la rendicización al mínimo, los tráficos están muy rápido. El usar el video, el este coso, sí. Y animaciones, voy a dejarlo todo ahí porque sí. Y creo que es todo, pero bueno, eso era lo que les quería mostrar. Y otra cosa que les quería mostrar era que si ven alguna disminución en el hierro que tenía antes, pues es porque he tenido que resetear el juego. Y tuve que hacer todas las cosas de nuevo. La casa ya estaba, por suerte, y otras cosas. Y mientras intenté grabar este episodio, pues intenté hacer un golem de hielo que terminó muerto, lastimosamente. No quería que muriera, pero el pobrecito, el pobrecito era algo tonto. Así que lo que vamos a hacer hoy es, además de ir a la mina que está allá, voy a buscar algo de calabazas que están por esta sección. Y bueno, también por esta sección quería comentar que un enderman... Espera, mi ojo de enderman, nunca pasó lo del enderman, entonces ya está lleno de una espada, perfecto. Qué tan buena idea es esta. No sé si fue muy buena idea enfrentarse con él, sobre todo porque no me dio nada. Pero bueno, allá tú. Bueno, ok, lo que quería comentar es... Yo había quitado la música, o la debía haber... Yo quería volver a ponerla, Ryo. Y yo que la volví a poner. Lo siento, chicos, cosas que se me... Ok, vente para acá. No, 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 tú, 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 tú. Dame huesos. ¿Me diste huesos? No, flechas. A ver, voy a hablar con tu compañero que está por aquí. Que sí me dio huesos. Ese es un buen compañero, ¿sabes? Deberías aprender de él. Ok, tengo polvo de hueso. Es uno de los logros que quería hacer. Y lo he logrado. Ahora, lo que tengo que hacer es... Ah, por cierto, en el episodio anterior, pues... Creo que tenía algo de hambre. Pero ya lo solucioné. Porque morí. Pero no es que haya hecho un truco o algo así por el estilo, no. Fue así. Y ya está. A ver. Ah, esta es una mina que encontré. No había mucho en ella. Sí, ¿por qué no? Voy a mostrárselas. Para que vean que no soy un cobarde y esa mina es poca. La grabé en uno de los episodios en los que quería que saliera, pero... No me grabó nada. Aquí está la mina. Listo, ya está. Esto es toda la mina. Era para demostrar que, en realidad, no había mucho aquí. Pero, como ustedes no me creen, pues... He venido a demostrárselos mano a mano. De hecho, aquí había caña de azúcar, yo me acuerdo. Al final, no sé si lo llegué a plantar. Creo que sí. A ver. Estoy buscando... Oh, un nuevo idioma. No era lo que quería, pero... Oh, oh, oh. Buscaste la muerte y la encontraste, amigo. Buscaste la muerte y la encontraste. Ya te puedes sentir como un hombre realizado. Voy a llevarme toda la caña de azúcar, ¿por qué no? Y veamos, ¿cuánta caña de azúcar tengo? Nueve. Ok, con esto podremos plantar algo y ya está. Quiero que se haga de día, en serio. A ver, muere, muere, muere. Eh, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Controle el tiempo? A ver. ¡Oh! Por el dios del controlador del tiempo. Por los zombies que aparecen en la noche. Ay, no, otra vez. Esta cosa no sé qué le está pasando. ¡Ja, ja! Controlo el tiempo, amigo. Controlo el tiempo. Y las zanahorias, por dios. ¿Qué me está pasando hoy? Tú me vas a soltar una patata, de seguro. Sí, 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 sí. Tú me soltarás una patata. No, no me soltó ninguna patata. Eso es triste. Y deprimente. Vale, ok. Hmm. En principio este era un plan para... Para ir a buscar... Ir a buscar calabazas. No pensé que fuera a conseguir tantas cosas. Calabazas. Que por mí bien, pero... Pero yo quiero calabazas. No, 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 no. Calabazas. Es una muerte trágica. Pero tengo comida. Sí, dije que soy vegetariano. Pero porque no me atrevo a matarlos. Pero cuando ya están muertos, pues tengo que comerlos para que su carne no se desperdicie. Es decir... Soy vegetariano, pero no tanto. Así que este pollo me va a servir algún día. Por ejemplo, para recuperar vida. Que podría ser usado ahora. Ya no... Yo no he enseñado nada, pero... Oyo esos sustos que me pone el Minecraft. A veces los odio mucho. O sea, no voy a parar de grabar hasta encontrar una calabaza. ¿Por qué no encuentro calabazas? Yo recuerdo que cuando estaba aquí... Ah, ya voy. Controlo el tiempo y no me vas a detener. Y tú también. ¡Eh! Calabazas. Las he visto, las he visto. No me importa lo que venga. Me voy por la calabaza. Yo vine por la calabaza. Ok, plan. Ese era mi plan. Hacerlos explotar para que... Tú, 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 esqueletito. No me dejó huesos. Sí, sí, me dejó huesos. Estoy escuchando otro. Que creo que se ha caído por este hueco. Ah, no, no está aquí. Vale, ok. Creo que voy a empezar a comer carne de zombie para recuperar vida. Porque si no voy a morir. Todos lo saben. Ok. Vi calabazas. O sea, ahí están. Ahí están, ahí están. No me importa que estén bajo un árbol. No se van a escapar de mí. Vale, ok. Calabaza. Número uno. Y calabaza, número dos. Hombre, la calabaza número tres no viene mal. A ver. Y con esto creo que se puede hacer esto. Semillas de calabaza. Sí. Lista. Tengo calabazas gratis. Ahora, vámonos a mi casa de nuevo. ¿Qué episodio más productivo? Es decir, conseguí calabazas. Conseguí huesos de esqueleto. Salir por... Esta fue una noche de suerte. O sea, ya tengo título. Noche de suerte. No, 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 no. Tú, despídete, lluvia. Ajustes de vídeo, gráficos rápidos, interfaz automática, fofaz, detalles, quality, balance, usar BVSO, iluminación suave, interfaz, detalles. Voy a ver aquí. Close, defaz, sun and moon, transformos, rapid vigilancia. Ok, primero tal vez debería poner esto algún día en español. Por lo pronto voy a volver a casa y luego miraré las cosas, porque es que tengo un montón de cosas y no quiero morir ahora. Perfecto, un montón de criaturas están cuidando mi casa. Sé que sí. ¿Por qué no? Ven aquí, te vas a morir. Te vas a morir. Te lo digo en serio. Vale, ok, muerto. Me voy a la casa, no me molesten. Después saldré cuando salga el sol y los mate el sol. Reclamaré sus huesos y todas las cosas. Ahora sí. Pues voy a ver cómo arreglo esto de la lluvia. Ojos de vídeo. Ah, ya esto ya está en español. Por ejemplo, lo pones en inglés. Smooth, fog, fast, detalles, animation, force, man. Lo que es alternos, a ver. Personalizar aspecto. Ah, sí, esto. Capo izquierda, capa, no, 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 no. Esto no va a cambiar en nada, pero por alguna razón me reduce, me reduce, me maximiza el número de FPS. Ajuste de vídeo, fog, fast, fog, up. Creo que es esto. Voy a ver. No, no es esto, no es esto, no es esto. Me vuelto al fog, ok, está. Vamos a ponerlo en rápido. Visión en 3D, calidad, performable, porque la renderización, el mensaje en su agrográfico. Transluces, default, drop it, items, translucent, solar, moon, sky, trees, clouds. No, creo que esto no es. El rain, show off. Creo que ya la apague. Voy a ver. La apague, sí, 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 seguro la apague. Opciones, a ver, ajustes de vídeo, debe ser, debe ser aquí, no se me ocurre dónde está. Ajustes de retransmisión, SuperC3 Settings, que no me va a servir para nada, personalizar esto. Paquet de recursos, será esto, no. Ajustes de informes, ajustes de chats, consoles. En serio, creo que no voy a poder verlo. No sé, no sé dónde está. Oh, de verdad. Weather, ah, listo, ya está. Hecho, hecho, hecho. Creo que es esto. Sí, dejó de llover, dejó de llover, dejó de llover. Vale, ok. Ahora lo que voy a hacer es ir a plantar los cultivos. Y matar a unos cuantos esqueletos. ¿Por qué no? Empezaré contigo. Bueno, tú ya estás muerto, así que dame huesos y acabo de la charla aquí. ¿Y tú? Tú, 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 no, 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 no. Este esqueleto es listo, pero no sabe si yo estoy aquí para pedir la, la listeza que tienen estos. La inteligencia, mejor dicho. A veces me traba. A ver, listo, ok. Entonces, ¿no tengo cue de hierro? Pues ni modo, tendría que hacer uno. ¿No tengo hierro? No. Bueno, ok. Entonces, eh, primero voy a hacer lo que quiero hacer. Te vas a lamentar de hacer esto, zombie. Ahora. Pokémon, yo te elijo. Ahora, ataca. Ah, ya se murió. Bueno, eh, quédate aquí. Según, según Golem, te voy a llamar Stevie el Golem. Stevie el Golem. Ok, Stevie el Golem. Espero que sepas defenderme. Yo mientras tanto cogeré una asada y haré los cultivos, si te parece, Stevie el Golem. Y bueno. Tú, 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 tú. Y vamos a cultivar zanahorias por este lado. Y en este lado vamos a plantar esto y esto. Y esto. Y supongo que algo de esto, ¿por qué no? Stevie el Golem. Y esto, y esto. Ahora, dejemos esto fluir. Y también tengo huesos de esqueleto, así que. Ok, primero quiero zanahorias. Quiero huertos. Quiero cosas. Vale, ok, ok. Empezaré con las zanahorias, ya que es lo que me da más comida. Voy a revivir. Jamás aprendí a plantar, ¿verdad? Es la primera vez que juego Minecraft y hago cultivos, entiéndanme. Ok. Bien, entonces voy a plantar esto aquí, 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 esto aquí. Vale, ok. Y voy a plantar esto aquí. Ahora sí. Vas a crecer. Listo, tres zanahorias. Es algo, es algo. Listo. Listo. Ahora comemos esta. Lo voy a plantar. ¡Tomaños! Me confundí. Ahora sí. Que empiecen los frutos. Solo una zanahoria. ¿En serio? Vale, ok. Listo, ya. Ya se me acabaron los... Estos de huesos. Pero... Stevie está feliz. Stevie está viendo a ese zombi de allá y no le adrada. Stevie, no seas tan despreciable con ese zombi. Ven. Yo hablaré con él. Hola zombi. Te cuento. Stevie no le gustas, así que... Bueno, ok. Si quieres morir, yo no te detengo. Vamos a regenerarnos vida. Oh, genial. No estoy con hambre. Ok. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Este ha sido un día bastante productivo. De hecho, debería sacar esto. Genial. Ok. Y... Aquí. Vale. Este ha sido un día bastante productivo. De hecho, bastante. Espero que el video les haya gustado. Si les ha gustado, siempre lo pueden darle un like. Y... Nos vemos en la próxima. ¡Adiósaurus!